Muy buenos días a todo el pueblo de Huixla, informándoles que hoy, con esta hora y con esta fecha, quedamos formalmente registrados como precandidato único del Partido Verde Ecologista de México para contender en la próxima elección que se llevará a cabo el día 2 de junio en la ciudad de Huixla, Chiapas. Vamos con todos, amigos y amigas, les voy a agradecer mucho su generosidad, su ayuda, su apoyo y como siempre estoy a su disposición y a la orden. Muchas gracias, les mando un fuerte abrazo y un cordial saludo. ¡Vamos con todos! ¡A seguir caminando por Huixla! ¡Por amor a Huixla! ¡Vamos! ¡Sí se puede! 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 ¡Vamos!